Aquí en Zacatepec está el Campo Victoria, un restaurante muy bueno, pero que además le ofrece un lugar para sus actividades de capacitación. No vaya a Cuernavaca, no vaya a la Ciudad de México, aquí en cerquita. ¿Usted no acostumbra hacer actividades de capacitación? Pues hágalas, porque es muy importante platicar con el personal. A ver, señores, ¿cómo vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son los proyectos de este año? A ver, la gráfica de ventas, capacitación, puede ser seminarios, pueden ser juntas, diplomados, cursos incluso. No, pues vamos a hacer un curso, un taller, es el lugar indicado, el Campo Victoria. Así es que cuenta con equipo audiovisual para más de 50 personas cómodamente sentadas. Y además, como restaurante, puede usted pedir el servicio que quiera, ya sea desde un sencillo coffee break durante la estancia o una comida completa al terminar su capacitación. Conozca este lugar, vaya, vaya, está ahí en el restaurante Campo Victoria, Boulevard Cuauhtémoc, esquina Libramiento Casablanca. Exacto, exacto. Ahí ya pusieron un Oxxo ahí. Ahí está un Oxxo que dice, aquí es Campo Victoria. No, ¿verdad? No le han puesto el letrero. Bueno, vaya al Oxxo. No, mejor no vaya al Oxxo, mejor métase directo al Campo Victoria. Ahí pídase un cafecito. A ver, quiero ver tu salón. A ver, tráeme un panecito aquí. Hay pan Vivaldi, ¿verdad? Hay pastel Vivaldi. Y bueno, en fin, ahí tiene usted la oportunidad de hacer actividades de capacitación aquí en Zacatepec, sin ir más lejos, en el Campo Victoria.